. Compas, ya sabes que me valen, no creen. Si tú querés que nos vemos en la madre, pues ven. Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los tíos Corre a bicharle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos demos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los tíos Corre a bicharle a alguien porque vengo con los míos No tengo enemigo, por la buena se lo digo No le recomiendo que se tope conmigo Si tiene un piedo pues arre vamos a darle Ya déjeme de estar mandando a su mayate Mi jefe me dijo fuerte como llave Stilson Y le hice caso a huevo que Simpson Cualquier pendejo que se te pare lo paras No le tengas miedo a nadie ni no quiero falla Desde que fui rapero la chompa se me prendió Se me safutorella y creo que esta se me perdió A Chile lo buscaría pero así vivo con madre Soy un cabrón y no me dejo de nadie Así me entero que está hablando de mi tropa Me pongo loquito y me truen a la chompa La gorra para atrás o pa delante vale mierda Como quieran no hay perro que me muerda Compa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los líos Corre a bicharle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los líos Corre a bicharle a alguien porque vengo con los míos La noche me conoce, representé Mi lado malo pican, el bueno nunca lo acepté Rap joven en tu, repudiándote en YouTube Para los que dicen que matan y nunca han disparado Cantan box Es una peste, aunque lo detestes nada nos detiene Presten tu atención celeste, inevitable es genético Esto estaban mis linares que cruzaría todos los mares Na, todo lo que tengo es para mí, no más Nos vemos en tus malos pensamientos Normal, que esto termine mal Nunca me enamoro de nadie, mamá A la mierda su puto gobierno, esto es infierno Pochi loco y ven y vendrán para verlos A cobrar la cuota, fumando mota con el Yolo González Los grifos de la gripa de HC ya te la sabes Compa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los líos Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los líos Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Si tiene problemas caile en corto le voy a pegar un baile Su paica va a tocar con mi trailer De tenernos en el aire del humo de lo bueno Yo también sé pararme cada vez que caigo al suelo Nunca muerdo el asuelo Semplando bien al tiro enfiestado con mi click alto Que tres culillos me rifo de a solas Y trae más la bola le atora la hora Del pinche desmadre no llora señor Es la misma historia Es que así son los muchachos de ahora Yo no me pienso pelear por zorras Pa' que me espanten les falta y me sobra Compa ya sabe que me vale no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre pues ven Nadie es pendejo de nadie por algo se hacen los líos Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Quiero ver a todos con las manos en el aire Los que me conocen ya saben cómo está el baile No creo que me calle Pase lo que pase voy a seguir en la calle Mientras no le falle ni a mi madre ni a mi padre Los que me la deben ya chingaron a su madre Mejor que se cuadren en lugar de estar ladrando Desarmo un desmadre y me les pelo caminando Me sigo atizando con mis carnalitos Pregúntale a Pepe, pregúntale a Tito Me gusta el delito y enfiestarme con corridos Y también las mamacitas que les gusta lo prohibido Me sobra colmillo, nadie me la cuenta Conozco el ambiente, mucha gente inventa Cuando el simple canta, DJ Busca representa Hoy la santa grifa y el cachorro se presenta Lo siento por usted Y la locura le está de mara Si no habla, se va a usted al otro mundo con todo y su secreto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!